Vale, al lío. Bueno, ayer me lo marqué, ayer fue una puta smurfeada, no tuvo ni sentido. Ayer fue Trinda, ¿no? Ah, no, fue Sion. Pues mira, de Dumbi 9. Vamos a poner algo que sea un poquito más actual, ¿no? Por ejemplo, un Orn, por ejemplo. Bueno, va. Vale, no va a top, tiene maná. Y este, vale. Tiene maná y es tío, y no es melee, es rango. Puede ser Varus, por ejemplo. Por poder puede ser Varus. Vale, ¿no es Varus? No es Varus, pero sí que es a distancia. De forma parcial va a bot o a Mith. De forma parcial es Dark y no humano, es humano, es humano. Y va a ir a bot. Es el puto de Israel y se la va a pelar, loco. ¿Qué mierda es este, tío? Vale, no va a bot, va a Mith. No es de Piltover. 2010. ¿Víctor? ¿El Víctor de qué año es? ¿Puede ser Víctor? No, ¿Víctor puede ser? No. Espera, 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 espera. Va a Mith, ¿eh? Es Víctor, yo creo. Déjame que piense, ¿eh? Víctor. Míralo, medio humano, medio tal. Magic Bird, Magic Bird. No, puede ser. Es el puto Ryze y se la pela. Y el hijo de la grandísima puta. No, Ryze es el 2009. Veigar, Víctor. Pero es que Veigar es de 2010. Puede que sea Veigar. No va a Mith. Hostia puta, espérate, ¿eh? Que va a Mith y a la puta jungla. ¿Qué cojones? No me jodas que es el Brandt, cabrón. Ya empezamos con los roles de mierda, ¿eh? Este tío no es Mith, coño. Humano, mágicamente alterado. Es su por Mith. O sea, que lo juego yo en bodies. Podría ser mi main. Velcoth, cabrón. Se va acilando, ¿no? Efectivamente. Ah, ¿no? Me cojo, ¿eh? Sí, pero Velcoth es humano y mágicamente alterado. O sea, es que tú eres deficiente o que te pasa la mente a ti. ¿Desde cuándo, coño? Es el puto Serat. No, Serat no es de 2010 ni de coña. ¿No? No sé. No, 2011. Callaos la boca. A ver, los tecitos de putisía madre. O sea, tú fíjate que están todos, casi. O sea, obviamente... No me marco. Es cuando salió el E-Real. Pero tiene maná. Cuando salió el E-Real, ¿quién salió? Déjame pensar. Yo recuerdo los spoles como si fuese ayer. El primer spoles que vi fue el E-Real. Sinzao. Vladimir. Salió el 2010 también. Por ahí. Me estoy rayando, ¿eh? A un nivel. Pero es que Ray no puede ir de support. Es que sería lo último, vaya. Va a todo. Es que hay cojones. Es mágicamente alterado, sí. Pero es 2009, además. Ay, me estoy rayando. Dejadme tranquilo. ¿La región cuál es, loco? Noxus. ¿Es de Noxus? No, pero de Noxus. Noxus, Darius, Katarina, Draven. ¿Malfahar? No, Malfahar no puede ser. ¿Malfahar de support? ¿De cuándo? Mejor de a Riot, ¿eh? No, 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 no. ¿Malfahar? Sería durísimo esto, ¿eh? No. Este es de coña, este, ¿no? Es el Tito Swain. ¡Cabrón, mi main! Esto no se juega en mid, de hecho. Durísimo esto, ¿eh? Fua, ni putísima idea, esto. ¿Podría ser Fiora? Gente, ¿qué queréis que haga? Malito no. Chicos, a ver. Disola a Riot, que espabile. Es alguien de Demacia. Karen. Espérate. O sea, todo lo de la conquista y tal, son Demacianos. 100%. Darius. Este King Cojano lo dice. Callaos. Hostia, está duro hoy esto, ¿eh? Está duro esto hoy, ¿eh? ¿Qué piensas? Viego. Es un tío 100%, ¿eh? Vale, no. ¿Quién es esta tía? Ravajada, además. La voz que tiene, ¿no? Lissandra no creo, ¿no? Mi main. Tiene que ser combatiente. ¡Riven! ¡Es Riven, es Riven, es Riven! ¡Cin por cien! ¿Ah, no? ¡Hostias! Puede ser Senna también, ¿no? No. ¡Ah, ese Juani, loco! La conquista, si es la líder, coño. Ah, ¿no? ¿Tampoco es? ¿Quién cojones es, loco? ¡Ah, sí! Que habla de conquistar también, y la reina, ¿no? Son todas unas hijas de la gran puta, loco. No es ninguna de estas. Durísimo, ¿no? ¿Rexai? No, porque no habla así, ¿no? Renata. ¿Puede ser...? ¿Y la OI tiene esa voz? Es que como no lo juego... No. Que va a perder todas las tiendas al final. Claro. A ver cómo era esto. No, no. A ver... Velvet no es. ¡Camil! Loco. Gente, no sé quién es. Vale, esta la damos por perdido, porque ahora ya es poner cosas por poner. O sea, no voy a adivinarlo, que te queda raro. Emoji. Un oso, Bolívar. Ani. Bolívar, lo he dicho. Sí que sabía que era puto Bolívar, loco. Va, facilito. Va, 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 va. Fácil, 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 fácil. Habilidad. Me suena muchísimo, ¿eh? ¿Por qué no lo pones ese español, padre? Porque es más difícil. It's too hard, ¿eh? Pues un saludo, Rere T. It's too hard. Eh... ¿Bardo? No. ¡Ah! Es la E de Soraka. Splashart. Tum. Tum, tutututututum. Graves. Set. Sion. ¿Quién cojones eres? Es la pregunta. ¿Quién cojones eres, lodo? Es una máquina de matar. Cualquier persona que juego yo, básicamente. Podría ser. Podría ser incluso Nasus también, con la skin nueva. No vamos a ver quién es el puto perro, loco. No sé quién cojones eres, de verdad. No tengo ni idea. No sé quién cojones es, lodo. Gente, no sé quién es. No sé quién es, no sé quién es. Este y el otro no sé quién son, ¿eh? Atrox. Es el Atrox, ¿no? Es verdad, loco. Era el Atrox. Sí, sí que lo sé. Ahora ya lo sé. El mecha este, loco. Vale, gente. ¿Quién coño es este? O sea, ¿esto quién es? Karma. Ah, hostias, es Karma. O sea, yo a esta tía, loco. O pocha, coño. Bueno, o sea, hoy regular, ¿eh? O sea, yo a esta tía. O sea, yo a esta tía, loco.